Diga, Alexa, cuéntame. No, tengo rato aquí con mis hijos aquí en la casa. Sí. ¿Qué pasa? ¿No apareció, niñita? ¿Cómo va a ser, vale? Ajá, pero... ¿No saben nada, nada? Está ahí, está por esos montes ahí, el bote de basura, lo que es la parte de Pantanal, porque es muy atractivo que está pasada, hay que acabar con esa gente, pero ahorita lo que nos preocupa es mi hijita. Entonces la mamá no sabe nada, yo ya vamos a ver cómo hacemos para comunicarla, pero vamos a mi hijita. ¿Pero aseguró que ya apareció? Bueno, eso es lo que me dijo la muestra, ¿sabes? Y la foto con el muestra. Vamos a ir a la mamita, tranquila, no te preocupes. Diga la fuerza y asegura, si estás estancada aquí. Claro, ya te veníamos. Ay, Josita, por favor, tú tienes que ir a casa, que nada le vaya a pasar, por favor. Y conmigo, conmigo, no vamos a estar rápida. Es real. Y conmigo, no, por favor. ¿Cuál es la juventud? ¿La juventud? Sí, le den la juventud. Lo único que yo me enteré fue que era el secuestrado, no es más nada. Y ese gobierno está explotado. Y a mí la vez a ese gobierno. No, no he sabido nada de mi hija, mira, desde que la secuestraron, oye, eso me tiene preocupada. No he sabido nada de Ale, hace mucho rato estaba marcándole, llamándole, el teléfono lo tiene apagado, no sale, sale por el cobertor. Y de verdad, oye, estoy demasiado preocupada. Estoy que, o sea, no aguanto, me siento mal, mira, la casa como está. O sea, a veces no me provoca nada, no me provoca ni hacer nada. O sea, porque es que, con el secuestro de mi hija y con Ale, que no aparece, no aparece nada. O sea, porque es que, con el secuestro de mi hija y 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 con el secuestro de mi hija. que era allá, a la Pinojosa, donde él trabaja, y coña, y todo, ¿sabes? Bueno, entonces tenemos que ponernos la fila, porque mi muchacha, mi muchacha, ya le voy a tratar de buscarlo, porque no sé, de verdad que me tiene súper preocupada. ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor, ayúdame! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Auxilio! ¡No me voy a llorar, y no! ¡No me voy a llorar para llamar a alguien que te venga a visitar, que te venga a visitar! ¡Nunca un vasito le hayan! Aló, aló, hermano, hermano, soy yo Nikita, hermano, señor comandante. No, 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 este es el número de Ale, pero yo lo cargo, soy yo, el comandante. ¿Qué hace usted con el teléfono de mi hermano? Necesito hablar con mi hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermano, señor? Déjame, escápeame, me está escuchando. Hola Nikita, hola Nikita. ¿Tú eres Nikita? ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde está? Estoy aquí, no sé, no sé cómo se llama. Estoy aquí, en Pantanal, calle Principal. Estoy aquí, en Pantanal, calle Principal. Ya no te andaran nada, por favor, vengan por mí. En el barrio Pantanal. Sí, te estamos buscando hace rato, mira, hubo un enfrentamiento. Tu hermano cayó al piso, está muerto. ¿Cómo? No, no puede ser, no puede ser. Sí, sí, ando con una compañera también, una de las mucatas. No puede ser. No, no, no. Ya vamos para allá, ya vamos para allá, esperenos ahí, esperennos ahí. Por favor, por favor. La señora, ¿qué te pasa? Muevete, muevete rápido. Mi chica, la hermana de Álex, que acababa de llamar. ¿Qué pasó con Alessa? Alessa, ¿qué está pasando con Alessa? Vamos, vamos a buscarla, que estamos cerca de la muchacha. Ya, ya santo. Gracias por ver el video.